He estado dedicado a la investigación y una de las cosas que me interesa es la literatura. He escrito siete libros y mi último libro, el Dicionario Financiero, Económico y Administrativo, ya llevo a poner cuatro premios, entre ellos con decoraciones del alcalde de Bucaramanga y el Consejo de la Ciudad. En estos libros van a encontrar un lenguaje bien sencillo, fundamentalmente en el área contable y financiera, porque uno de los problemas graves es que los académicos se vuelven tan complejos y yo trato de llevarlo todo a la simplicidad de las cosas para que se entienda mejor, que las definiciones sean sencillas, sean claras y sean precisas, sin complicar tanto las definiciones. Este libro duré tres años y medio escribiéndolo en las horas de la noche. Lo decidí escribirlo precisamente porque los dos primeros libros financieros, el uno fue el Baemeco Financiero y después el libro Finanza Prática para no expertos. Siempre he tratado de escribir para aquellos que no conocen de la parte financiera. Entonces lo que busco con esto es fundamentalmente llegarle a todo aquel que no tiene ni idea de qué es una terminología financiera, desde lo más simple hasta lo más complejo. Gracias por ver el video.